Hola, para continuar con nuestro curso de física 1, hoy presentamos coeficiente de restitución y tipos de colisiones. Hoy presentaremos colisiones en general, colisiones perfectamente inelásticas, colisiones elásticas y coeficiente de restitución. Bien, colisiones en general, las fuerzas impulsivas pueden variar en el tiempo de maneras muy complicadas, sin embargo, el comportamiento temporal de la fuerza impulsiva es interno en el sistema de dos partículas. Dos partículas que colisionan forman un sistema aislado y la cantidad de movimientos se conserva. En el caso de la energía cinética total del sistema, se puede o no conservar, dependiendo el tipo de colisión. Existen dos tipos de colisiones, elásticas e inelásticas. Las colisiones elásticas se caracterizan porque la energía cinética del sistema se conserva, es decir, la energía cinética del sistema antes de la colisión es igual a la energía cinética del sistema después de la colisión. En el caso de las colisiones inelásticas, la energía cinética antes y después de la colisión son diferentes, mientras que el momento lineal se conserva. Momento lineal antes es igual a momento lineal después de la colisión. Colisiones perfectamente inelásticas. Considerar dos partículas aisladas de masas M1 y M2 que se mueven con velocidades iniciales V1 inicial y V2 inicial a lo largo de una línea recta. Las partículas chocan y quedan unidas y se mueven con una misma velocidad V final después de la colisión. Para un sistema aislado, la cantidad de movimiento se conserva para cualquier tipo de colisión, es decir, la cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión, P antes, es igual a la cantidad de movimiento del sistema después de la colisión, P después, donde el momento lineal del sistema es la suma de los momentos lineales de las partículas. Entonces, aplicando la conservación del momento lineal, se obtiene la ecuación 2, cuya incógnita es la velocidad final del sistema de dos partículas, la cual se despeja directamente y se obtiene el resultado 3 para la velocidad final del sistema. Colisiones elásticas Colisiones elásticas Dos partículas de masas M1 y M2 se mueven con velocidades iniciales V1I y V2I a lo largo de una misma línea recta. Ver figura Las dos partículas colisionan de frente y dejan el lugar de la colisión con velocidades V1F y V2F. Si la colisión es elástica, se conserva tanto el momento lineal como la energía cinética. Puesto que las velocidades son a izquierda o a derecha, pueden ser representadas con las rapideces a lo largo de cada dirección, usando signos algebraicos para indicar la dirección. Se puede indicar una rapidez positiva si la partícula se mueve hacia la derecha y negativa si se mueve hacia la izquierda. Suponer que las masas y las velocidades iniciales son desconocidas, entonces se puede resolver el sistema de ecuaciones 1 y 2 para las velocidades finales en términos de las velocidades iniciales. Resultados 3 y 4 Coeficiente de restitución Partiendo del análisis de colisiones perfectamente elásticas en una dimensión, se obtienen las ecuaciones de conservación 1 y 2 mencionadas previamente. Separando los términos que contienen M1 y M2 en las ecuaciones 1 y 2, se obtienen las ecuaciones 3 y 4, tal que al dividir la ecuación 3 entre la ecuación 4, se obtiene que para un choque unidimensional perfectamente elástico, la suma de las velocidades antes y después de la colisión se mantiene constante. Luego se ordenan las expresiones en términos de las velocidades relativas antes y después de la colisión, donde el cociente de las velocidades relativas antes y después de la colisión es igual a 1. Para colisiones perfectamente elásticas y está entre 0 y 1. Para colisiones inelásticas, a este término se le conoce como coeficiente de restitución. Se simboliza con la letra C y un subíndice R mayúscula. Hoy estudiamos. Se ha mostrado que existen dos tipos de colisiones, elásticas e inelásticas, tal que en las colisiones elásticas se conserva tanto la energía cinética como el momento lineal. En las colisiones inelásticas solo se conserva el momento lineal. Para el estudio de colisiones perfectamente elásticas, se aplicó la conservación del momento lineal y la energía. El análisis de las colisiones perfectamente inelásticas se realizó mediante la conservación del momento lineal. Se obtuvo la expresión para el coeficiente de restitución a partir de las ecuaciones de conservación utilizadas en el análisis de colisiones perfectamente elásticas.